Radio María es un medio de comunicación católico que del 13 al 15 de mayo organizará lo que sus directores han bautizado como un mariatón, una actividad para reunir fondos para sostener la radio. Y para hablarnos de este evento y del trabajo de la radio están con nosotros el padre José Antonio Espinosa, director de Radio María, y Álvaro Velázquez Sáenz, presidente de la Junta Directiva. Muchas gracias padre, muchas gracias Álvaro por estar con nosotros. Hagamos un poquito de historia. Es importante conocer cómo surgió Radio María, perdón, tengo entendido que surgió en Cómo Italia en 1983. Sí, Radio María surge como una radio parroquial en Herba, en Italia, hace ya más de 25 años. Surge como una radio parroquial pero va creciendo poco a poco, se va expandiendo dentro de Italia y luego sale como una iniciativa fuera de Italia. Y va llegando a América Latina, a Europa y ahora en los últimos años está entrando en África, casi toda África. Y pues también en estos últimos años los proyectos nuevos entrar en los países de habla árabe. El producto nuestro, como le llamamos nosotros, es el Evangelio. Pero es el Evangelio que se sostiene en primer lugar, es una radio católica, como ya lo decías, que está al servicio de la Iglesia Católica en el lugar donde se encuentra una radio amarilla. Habemos 80 radio amarillas más o menos. ¿Qué relación tienen con las autoridades, con el Vaticano y en Nicaragua con las autoridades del Cuerpo Episcopal? Bueno, la relación más íntima y más estrecha que se puede, a tal extremo, que el director de la radio lo ponen los obispos. Esos son los obispos, en este caso, en la arquidiócesis de Managua, Seminense, Granal Leopoldo, José Brenes. La programación nuestra, con el producto, como te digo, que es el Evangelio, la programación nuestra se sostiene sobre varias partes. La primera es la oración, la segunda es la formación cristiana, y la tercera es la formación humana. Cada programación de cada país, con lo propio de cada país, gira en esos tres aspectos muy importantes. ¿En qué año, Álvaro, llegó la radio a Nicaragua y cómo se han desarrollado? Radio María Nicaragua inicia en el año 2001. Este año, 2016, estamos celebrando los 15 años. Somos quinceañeros en septiembre de este año. Esto inició con tres parejas voluntarias, y por medio de la iniciativa del realmente el creador de todo esto, que es un empresario italiano, que se llama Emanuel Ferrario. Él fue, como decía el padre, el que inició esto en Italia, en un pueblo cerca del lago Cuomo. Y se ha mantenido ininterrumpidamente en todos estos años. La radio pretende, la idea de Emanuel, son varias, ¿verdad? Primero, el Concilio Vaticano II, que es la parte de la incorporación del laicado con los sacerdotes y la iglesia jerárquica, en la misión de todo, de todo católico, que es la evangelización. Luego viene, digamos, la solicitud, casi mandato, del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, de aprovechar los medios modernos de comunicación para la propagación del evangelio, ¿verdad? Y luego, diría yo, una tercera gran misión, es la misma evangelización. Llevar el mensaje de nuestro Señor Jesús a todos los rincones del planeta. Padre, entre la programación, usted hacía referencia hace poco a la programación, y estuve viendo en el sitio web que comienzan desde muy temprano en la mañana, y bueno, la mayoría de parte es el mensaje católico, la mayoría del día pasan transmitiendo el mensaje católico, pero tienen un programa interesante que se llama el Twitter del Papa, o algo así, ¿qué es lo que hacen? ¿Leen tweets de lo que publica el Papa Francisco en esta red social, en Twitter? Sí, leemos el tweet del Papa, lo comentamos, lo relacionamos con el momento, porque el Papa escribe algo siempre, un tweet, hacemos 140 caracteres, no mayor, relacionado siempre al momento que estamos viviendo. Pero fíjate que dentro de la formación humana, que es uno de los tres aspectos que te marcaba, está, por ejemplo, tenemos médicos que dan un programa, tenemos abogados que dan un programa, hay una abogada, un programa que se llama Tu Abogada en Casa, hay una, la doctrina social de la iglesia, la catequesis, es bastante amplia, ahora, el detalle es que la programación nuestra, digámoslo así, de cierta forma no comienza ni termina, porque son 24 horas. Ahora, en el caso del programa del Papa, ¿cuál es la interacción de la gente cuando ustedes leen estos tweets? Tengo algunos aquí que imprimí, por ejemplo, que son muy políticos y muy ligados a la actualidad, dice él, los refugiados no son números, sino personas con rostros, nombres e historias, y deben ser tratados como tales, en referencia a la crisis de refugiados en Europa. Luego está también algo que hace referencia al cambio climático, dice Francisco, el cambio climático supone uno de los principales desafíos actuales para la humanidad, para afrontarlo se requiere la solidaridad de todos, y también habla del tema del trabajo, el problema del trabajo es grave, por elevados niveles de desempleo juvenil, y porque a veces el trabajo no es digno. ¿Se discuten estos temas actuales dentro de la radio? Sí, claro, tenemos, como usted decía, programas de doctrina social de la iglesia, porque nosotros, como lo dice el Papa, el problema del otro es tocar la carne de Cristo, el ángulo nuestro es eso, estamos tocando la carne de Cristo, cada vez que lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste, San Mateo capítulo 25, el aspecto de la ecología con la Laudato Si no es simplemente una encíclica verde, porque no es una encíclica verde, sino que es una encíclica que toca el entorno nuestro, en donde estamos parados, y que ha sido creada por Dios la tierra para que la administremos, no para que la destruyamos, entonces ahí se desconecta definitivamente de ser una encíclica verde, porque defendemos la creación, cuidamos la creación, en cuanto que obra de Dios, ¿cierto? O sea, hay una visión diferente. Ahora están organizando esto que han llamado mariatón, que se realiza en Nicaragua y también en aquellos países donde hay presencia de Radio María, ¿en qué consiste esta actividad? Sí, la mariatón es un evento internacional, internacional porque como tú estás señalando, el evento se lleva a cabo en todas las Radio María del mundo. Las fechas son establecidas por la Familia Mundial. La Familia Mundial es el organismo rector de todas las Radio María, que está su sede en Italia. El evento tiene dos grandes finalidades. Lo primero es dar a conocer más la radio, con el fin de tener más radio escucha y por ende que el mensaje de la radio llegue a más personas. Lo segundo es generación de fondos. Como decía el padre José Antonio, la radio trabaja 24-7 en los 365 días del año. Y es un medio de comunicación que no tiene publicidad. Nosotros no pactamos publicidad, sino que nuestra forma de trabajar, de generar ingresos, es a través de donaciones de personas generosas. Entonces, este evento de la mariatón persigue también eso, la generación de ingresos, tanto para ayudar a la Radio María local, que es Nicaragua en este caso, como para apoyar los proyectos mundiales de la familia. ¿Cómo puede contribuir la gente? ¿Cuál va a ser el proceso de recaudación? El proceso de recaudación tiene los siguientes componentes. Primero son donaciones de personas, de empresarios, directamente a la radio. En el póster que tenemos aquí se señalan, lo pueden hacer en la sede de la radio o lo pueden hacer directamente en las cuentas que tenemos en Banpro o en el BAC. Luego vamos a tener los días 13 y 14 de mayo colectas en las calles. Van a haber muchachos voluntarios en 16 semáforos de la capital. La mariatón se va a llevar a cabo no a nivel nacional, pero sí en toda la zona del Pacífico de Nicaragua, porque es donde está la radio, es la cobertura que tenemos. Nosotros tenemos dos frecuencias, una en Managua y dos repetidoras, una en Chinandega y una en Riva, con lo cual cubrimos todo el Pacífico. Entonces la mariatón se va a llevar en todos los departamentos del Pacífico. y luego el evento final es el 15 de mayo, que es Pentecostés, donde párrocos de iglesias, párrocos amigos, han permitido que al final de las misas van a estar colocados en las puertas de la iglesia, voluntarios con este tipo de alcancía, para donaciones. Ahora, es importante decirle a toda la teleaudiencia que tan importante es un Córdoba como la generosidad que le dé. Bueno, la meta es 30 mil, pero esperan superarla. 30 mil dólares esperan superarla este año. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y mucha suerte también con el mariatón. ¡Gracias!